Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la sesión número 206 de Club de Lecturas. Quinta sesión sobre qué estás mirando, 150 años de arte moderno, de Will Wompertz, con Alfredo Schiofroy, que vuelve a la moderación. Estamos todos muy encantados. Y yo diría que rápidísimamente digamos nuestros nombres, por si alguien no se ubica donde estamos, empezando por Walter. ¿Y dónde estamos? Walter Marín Cali, Colombia, Norte de Suramérica. Muy bien. Paco Romero. Paco Romero, desde Torre Pacheco, Murcia, España. Gracias. Alfredo. Alfredo Schiofroy, desde Chile, Laja. Muy bien. Carmen. Desde Pozuelo de Alarcón, ya he venido de la playa. Madrid, España. Centro del mundo. Muy bien. Pepa Gandasegui. Yo estoy en el centro de la península ibérica. Muy bien. Julio. Hola, desde Pozuelo de Alarcón, también cerquita de Madrid. Muy bien. Federico. Desde el centro de la península de la Florida, Central Florida, Orlando. Muy bien. Silvina. Desde Buenos Aires, en algún costado de la Vía Láctea. Pilar. Estás muteada, estás muteada. Perdón, desde Pozuelo de Alarcón, Madrid. Gracias. Claudio. ¿Qué tal? Claudio, de Buenos Aires, sur de Sudamérica. Ella, de Chile, Santiago de Chile. Hola. Y Ana, Camarero. Ana, desde Torrelodones, Madrid. Muy bien. Se te ve muy rara, Ana. Sí, ya lo sé. Como muy moderna, muy contemporánea. Incluso surrealista, ¿no? Incluso surrealista. Tienes las fotografías que inventó este hombre que no me acuerdo ahora. Sí, Man Ray, Man Ray. Man Ray, efectivamente. Bueno, pues nada, sin más dilación. Bueno, simplemente decir que yo hoy no estoy en Galapagar, sino que estoy en Estepona, en Andalucía, al lado de Marbella. Paso la palabra a Alfredo Schofroy. Ya. Si me ayudas con la presentación, entonces, nos lanzamos con el capítulo 14. Surrealismo, viviendo el sueño. 1924-1945. De todos los ismos modernos, el surrealismo es probablemente el que más popularidad ha conseguido. El término surrealista lo hemos incorporado plenamente a nuestro vocabulario para referirse a todo lo extraño e inesperado que trasciende las fronteras de la realidad. El concepto surrealismo fue creado en 1917 por el poeta francés Apollinaire para referirse a las características de sus obras propias, las tetas de Tiresías de 1917. Inmediatamente volvió a usarlo para calificar el ballet Paradell de 1917 y giró por el ruso Sergei Diagalev. Diagalev, sí. Al que definió como una suerte de cubismo teatral con múltiples escenas, perspectivas y tiempos superpuestos. La música había sido compuesta por Eric Satie y el vestuario diseñado por Picasso. Apollinaire lo definió como una obra que iba más allá del realismo. Era, por tanto, surrealista. La bucheada por el público, abumada ante la propuesta artística rompedora y de imposible digestión desde los canones clásicos. El poeta francés André Betón retomaría años más tarde el término acuñado por su amigo Apollinaire para bautizar su propio movimiento, el surrealismo, del que publicó su primer manifiesto en 1924. Cansado del dadaísmo y cautivado por las ideas revolucionarias de Sigmund Freud, Betón se propuso sacar a la luz el inconsciente humano a través de técnicas de escultura automática y recurrencia a los sueños. Mediante la puesta en evidencia del inconsciente, Betón aspiraba a una revolución que pondría de rodillas a la burguesía, contrastando sus falsas apariencias con realidades profundas e incómodas que saldrían a la luz. El interés de hacer triunfar su causa y dar la importancia de su movimiento, Betón fichaba como surrealista a todos los artistas posibles, incluso sin contar con su adquisicencia. De este modo afirmaba que Dante o Shakespeare habían sido surrealistas, del mismo modo que Maimé, Baudelaire, Rimbaud, Lewis Carroll o Edgar Allan Poe, o incluso Picasso y Duchamp. Picasso fue el único que expresó más claramente su simpatía inicial con las ideas de Betón, demostrándolo con su obra Las Tres Bailarinas, de 1925, realizada en un momento de gran depresión por la muerte de su amigo de juventud, Ramón Pichón. Un cuadro con tres personajes desesperados por un amor no correspondido. El amor no correspondido era el de la mujer fatal, Germain, viuda de Pichot, y que años antes había sido la causa del suicidio de otro amigo, como un de Picasso, Casagemas, loca, inútilmente enamorado de ella. A la izquierda, Picasso sitúa a Germain, representada como un personaje deformado y consumido por su ninfomanía. A la derecha, Pichot recién fallecido y como sombra, y como en sombra. En el centro crucificado, Casagemas, una tétrica danza de la muerte. Ahí podemos apreciar el cuadro hecho por Picasso. Y aquí tenemos una pregunta, ¿cierto? Entre el capítulo, que está bastante polémica, así que la vamos a lanzar nomás, acá, con todo nomás. ¿Prueba las tres bailarinas, la misoginia, y el desprecio hacia las mujeres, del que hoy en día se comienza a acusar a Picasso? ¿Es prueba esta obra de aquello? Pepa. A ver si nadie se anima un poco para empezar. Hola a todos que nos había dicho hola. Sí, como dices tú, la verdad es que es un tema que ahora está muy candente, la cosa esta de la misoginia de Picasso. Yo creo que hemos hablado otras veces aquí en otros debates ha salido el hecho de que define más el autor o la obra. Es decir, obras creadas por autores, por personas, que luego en su vida privada o en su vida pública no siguen unas directrices muy aceptables, pues parece que deberían ser rechazadas. Yo creo que aquí os he comentado otra vez que yo pienso que la obra es la obra y la persona del creador pues es la persona del creador. Y si Picasso parece que tuvo un trato despiadado con las mujeres con las que convivió o se casó, que las maltrató, que física y psíquicamente, que creó un ambiente de alteración en las relaciones que tuvo con las mujeres, pues por un lado yo pienso que es un problema, ¿no? Allá él si era así y tenía ese carácter, ¿no? Indudablemente, también hay que tener en cuenta, yo creo, yo creo que la mayoría de estas personas que llegan a crear, que son creadores de sí mismos, pues son personalidades complejas, o sea, no tienen sus muchos trastornos de personalidad, por decirlo de alguna manera. Está claro que Picasso podía ser un narcisista fácilmente, ¿no? Pero de ahí a rechazar la obra de Picasso, porque Picasso tuvo relaciones no muy correctas con las mujeres, yo creo que hay un abismo en medio de todo eso, en medio de la persona y de la obra, las personas son las personas y si Polanski ha tenido relaciones con una mujer menor de edad, pues allá él con su problema, ¿no? Y con su condena y todo eso, en cambio, ha creado obras de arte cinematográfico maravillosas, ¿no? Entonces, detrás de todo esto está el hecho de si realmente hay que valorar la obra creada por el artista en función de la proyección personal del artista. Yo creo que que no debe ser así, ¿no? Que el arte es el arte y las personas son las personas. No, Bocock también era una persona extrañísima, ¿no? Y no por eso lo fue de crear cosas increíbles. Y también eso que os decía antes, ¿no? Que a mí me parece que los grandes creadores tienen su toque su toque extraño, ¿no? Pollock también era una persona alterada, una persona con una adicción alcohólica tremenda, Van Gogh y Contemos, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar, yo creo que son pocos los grandes creadores que han llevado una vida burguesita y normalita. Todos han tenido sus cosas, ¿no? Y bueno, insisto que rechazar la obra de Picasso porque Picasso trata mal a sus mujeres, pues me parece que no tiene ningún sentido. Y en esto las feministas creo que me pueden juzgar el cuello. Ya. Muchas gracias, Pepa, por atreverte además a ser la primera, ¿no? A encender la llama. Ela, te veo también. Yo pienso lo mismo que Pepa. Creo que es difícil, aunque imagínate, somos mujeres y no, no, de alguna manera nos afecta, pero creo que también tiene que ver con la perspectiva histórica. Hoy, o sea, esto es 100 años antes, si hoy sale un artista y, no sé, maltratador de mujeres o abusa de niñas, o sea, no resistiría análisis porque hoy estamos todos informados. En esa época, piensa tú que recién se estaba hablando del inconsciente, del subconsciente, Freud, y todo temas que han ido cambiando y han cambiado las leyes, por ende y todo, pero fueron 100 años atrás. Yo creo que no se puede juzgar si sale un Picasso hoy con, con esa trastorno, como dice Pepa, estaríamos mal, pero en ese tiempo yo creo que todavía no es, no se puede como separar y además que también es verdad, la obra es la obra y meterse en la vida de la gente así, a mí me carga, o sea, también de los escritores, es porque es como, como que ya no saben qué buscarle, porque no sé, es como, pienso que, que eso, y tenemos que pensar también que Picasso fue uno de los nombres que en vida logró tener cierto ensalz, o sea, fue, creo yo, uno de los pocos artistas del pasado que fue muy popular en vida y que contó con renombre, además, entonces, obviamente los ojos iban a estar bien puestos sobre él, mejor sigo con Jorge, creo que estabas, ¿no? Sí, a ver, yo creo que estoy de acuerdo con lo que decís, pero eso no quita que podamos analizar si este cuadro no es demostrativo de esa misoginia, porque creo que si lo es, de hecho pone como gran víctima al máximo maltratador que intentó matar a Germain con un disparo, pero falló, que es este personaje que está en el centro como crucificado, es claro, digamos, es decir, no recuerdo el nombre de este amigo de él, pero digamos, él se solidariza con estos señores que son absolutamente abusivos en su relación con la mujer, eso es lo que yo interpreto de la propia historia que cuenta aquí Will Comberts y además representa a la mujer totalmente distorsionada como una especie de demonio justamente por estar destruida por su ninfomanía, dice Will Comberts, yo no sé si eso alguna vez Picasso lo confesó o lo dijo o es una interpretación de Comberts, pero ahí también se ve, digamos, es decir, los hombres somos... Picasso estuvo con ella, de hecho, pintó un cuadro donde puso Mayoli que era ella. Entonces, fue Picasso el que rompió esa relación de su amigo. Es que aquí no viene bien explicado. Sí, al fin y al cabo están todos detrás de una misma mujer y los víctimas son ellos y ella es la malvada que es una especie de demonio que los lleva a la muerte y a la miseria a los hombres que están detrás. Bueno, simplemente eso, con lo cual yo restiría que sí, es una muestra de su misoginia. Perfecto, te la jugaste, Jorge, yo también estoy de acuerdo con eso, en todo caso. Carmen. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Jorge, hay que juzgar a los artistas que veneramos, porque de ahí vamos a ver de dónde viene todo el machismo que estamos sufriendo las mujeres desde tiempos inmemoriales. Si analizamos el arte, la literatura y analizamos los personajes que escriben y los personajes que hacen cine y los personajes que pintan y los analizamos y los juzgamos, podemos ver a través de todas sus obras y de todo lo que es la cultura occidental, de dónde viene el machismo, cómo se ha elaborado esa situación. De modo que yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, Jorge, que hay que juzgar el artista, ahora es el momento de juzgarlo y desde luego están haciendo una labor muy importante las feministas en ese sentido y el que esté vivo que la pague. Por ejemplo, Plácido Domingo pues hoy está oyendo en la televisión que está otra vez en Candelero por otra serie de circunstancias de familiares, hijos, nietos. Entonces, el que esté vivo como ya sabemos lo que hay y ya sabemos qué es ser machista, qué problemas te trae el machismo, qué duro es vivir con una situación machista, pues el que esté vivo y sea artista que lo apague, que lo apague. De modo que a mí me parece muy bien que este señor que ha citado Pepa, que no me acuerdo del nombre ahora mismo, el director de cine este que es un pederasta, convicto y confeso y condenado que no pueda entrar en Estados Unidos. Me parece perfecto. Y si entran que lo enchironen. Así de claro. Pero Carmen, perdona, perdona que interrumpo aquí. Yo creo que una cosa tiene que ser su actividad privada y otra cosa las obras que crea. Yo la última película que he visto de Polanski que fue sobre el caso de Ifrus, me pareció una película excelente, me pareció una joya y entonces yo me cuestiono qué tendrá que ver esta joya cinematográfica con que este señor se acueste con mujeres muy jóvenes. O sea, es que creo que no tiene ningún sentido vincular una cosa con la otra. Pues tiene mucho que ver, Pepa, porque sus obras casi siempre están impregnadas de machismo. Escarba un poquito, verás. No lo sé, ahora mismo no te lo puedo decir, pero vamos, a mí... Pero vamos, que a mí es que me da igual que si el tío es un pederasta convicto, confeso y condenado y está vivo y está vivo es que no se puede ya permitir porque es que todo lo que se permita es en perjuicio y en prolongación de lo que no debe ser. De modo que a mí me parece fenomenal los artistas a juicio y debería haber un libro, un libro, bueno, hay muchísimos libros de este de Picasso, hay un libro que se llama Picasso y sus mujeres donde explica claramente la misoginia y lo machista que era y que le importaba un bledo, él las utilizaba y luego las tiraba como el papel, vamos, de hecho, la última creo que se suicidó por... Dos, tenía una adicción a él, Bárbara. Sí, fue la última, pero tú lo acabas de decir, Carmen, fíjate, lo has dicho, los que estén vivos a juicio, a juicio, a juicio de verdad, no a juicio público, sino a juicio dentro de unos parámetros de legalidad, porque yo creo que en muchas de estas situaciones se está vulnerando, se está vulnerando el principio de inocencia. Mira, Pilar, por favor, el plácido Domingo ha reconocido ya su culpabilidad y ha pedido perdón a las víctimas, que no vamos a dar jabón, que yo no soy perdidaria de dar jabón, no, no. Pero yo lo que, lo que, lo que os digo, lo que pienso, os digo lo que pienso, yo pienso que en todas estas situaciones que se están produciendo desde hace años respecto de artistas, directores de cine, actores, cantantes y demás, que son denunciados públicamente a través de los periódicos o de otros medios, pero no. A través de las víctimas. No, bueno, las víctimas los denuncian y los periodistas utilizan a las víctimas, pero incluso el primer conflicto que tuvo Plácido Domingo nunca se dijeron los nombres de las informantes. Fue un artículo y ha habido varios. Sí, pero no se dijeron los nombres de las informantes, no se dijeron públicamente. Entonces, a mí me parece que en estas actitudes de juicio público se está vulnerando un principio esencial que yo creo que entra dentro de nuestros derechos, que es el de la presunción de inocencia. Y hay uno superior que es el derecho a la información veraz. Así es que no, no, nada de dar jabón aquí. No, no, no. Cosas que son desagradables, no. Yo no creo que la información veraz esté por encima de la presunción individual de inocencia. Y aquel que es acusado de actos delictivos tiene, espera, no me interrumpas, Carmen, tiene que poder defenderse en un marco legislativo, procesal, que le permita alegar y contralegar. O sea, lo que no se puede es juzgar públicamente a una persona sin que ella pueda... No, Pepa, que los tribunales son también machistas, que son unos machistas, que no, que no. Que lo primero es la denuncia, está demostrado que lo que lleva para adelante los asuntos es la denuncia social, la denuncia pública. Eso es lo que tira para adelante de los asuntos. Verste está ahora mismo en la cárcel gracias a la denuncia de los periódicos. A ver, escuchen. Porque esto no va a tener fin. Exacto, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Alfredo. El tema además es que se mezclan muchas cosas. Yo sentí que se mezclaban varias cosas, pero no voy a profundizar porque es un debate largo y que hoy en día está en boga. O sea, es quemante, por decirlo de algún modo. Ahora, donde yo veo que va la pregunta es más bien se mira la obra, ¿cierto? Se mira la obra con otros ojos luego de conocer las patologías, pongámosle patologías porque pueden ser crímenes, aquí yo no quiero poner un apelativo, sin embargo, vamos a hablar más bien de patologías o de la persona en sí. Se mira con otros ojos la obra ahora que conocemos, por ejemplo, o que la obra misma nos presenta una especie de misoginia. O sea, está claro. Ahora, la obra en sí es importante, historia, qué sé yo, pero claro, hay un tema detrás. Ese es más bien el tema, más que llegar a crucificar a alguien que ya no podemos, ¿no? Y claro, y cuando hay un delito debe ser juzgado, o sea, eso sabemos. Y hay que tener ojo también con el linchamiento público, ¿no? Eso es bien complejo también. No se puede convertir esto en ir a a quemar a quien uno especula que pueda haber, ¿cierto? Tiene que ser, aunque yo entiendo también que hay una cierta protección de algunos, ¿no? Por la fama y todo eso. Federico, gracias. Interesante la discusión acá. Yo estoy por la línea de Jorge y de Carmen. Yo, hay un concepto que a mí siempre me ha causado mucha curiosidad que es el famoso culto de la personalidad. Cuando una persona en general desarrolla un arte o es un gran orador o la gente empieza a alabarlo, empieza obviamente a seguirlo y lo vuelven de cierto tamaño que ya no es posible juzgarlo y eso pasa mucho con los artistas. Estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo Carmen, a los artistas hay que juzgarlos también. Tal vez lo que Pepa estaba diciendo es que obviamente uno no puede tampoco tirar al fuego a todos los artistas, al fuego de la sociedad, del media, ¿cierto? Para que los juzguen de alguna manera injustamente. Pero sí, a los artistas hay que juzgarlos con un ojo crítico siempre. No desde la parte del arte que están desarrollando sino también la personalidad. La historia es, o bueno, muchas personas han hablado siempre del famoso separar la obra y su autor y a la conclusión que siempre se llega es que no se pueden separar, que están completamente una atada a la otra. Cuando la obra se crea, sí, efectivamente es algo que está separado, pero para poder entender esa obra hay que entender la personalidad del artista y el cuadro que estábamos viendo definitivamente muestra mucho de eso, de la misoginia que estábamos hablando. Hay casos que son particulares también, que son muy interesantes y que siempre me causaron curiosidad y es más o menos en la misma línea. Por ejemplo, Pablo Neruda que fue un excelente escritor cuando escribió los 20 poemas de amor y su canción desesperada. Creo que fue después de que lo escribió él abandonó a su hija en un acto, en su hija que se llamaba, si no estoy mal, se llamaba Malva y tenía hidrocefalia y la abandonó. La persona que escribió los 20 poemas de amor, una obra espectacular, realmente de amor, donde muestra una gran humanidad. Pero lo que quiero decir con esto es que aunque la obra está allá, eso hay que mirarlo en conjunto. El artista como tal no se puede separar de la obra y a los artistas hay que juzgarlos como personas que son en su personalidad. Obviamente la obra como tal puede tener un valor de arte, puede tener un valor de técnica, puede tener, pero parte de ese arte es la personalidad del artista. Entonces, ya, ese es mi comentario. Muchas gracias. Acá en Chile con Neruda eso es potentísimo, ¿cierto? El me gustas cuando calles porque estás como ausente ha sido un eslogan casi del feminismo en contra de Neruda, ¿no? Oye, no me voy a ir por allá porque es un tema Julio, Julio. Hola, está calentito el ambiente desde la primera desde la primera pregunta. Está muy bien, está muy bien, yo creo que esto hace grande a este club. Sí, yo quería comentar algo que tiene que ver con esto, pero bueno, cambiando un poquito el tercio. No solamente, me refiero no solamente a los temas que pueden degradar la imagen, la imagen no, su propia persona de pintores, pero también de cineastas, de escritores, de tal manera que si tuviéramos que arañar a fondo la vida de buena parte de los personajes que han desarrollado cultura en los últimos dos siglos y los tuviéramos que echar abajo, nos quedaríamos con unos cuantos, nos quedaríamos con unos cuantos. Las biografías de algunos escritores todavía vivos, en fin, merecen también sacarlas a la luz. pero quería comentar otro aspecto, no ya el trato que dan determinados artistas, pintores, en este caso nuestro, a sus mujeres, sino como a veces también les han robado su obra, que es otra forma de maltrato. El otro día se comentaba como Van der Rohe había sido muy acompañado en buena parte de sus obras, en concreto el pabellón de Barcelona, de la exposición de Barcelona, que lo había hecho en buena medida su propia mujer y esto no consta en ningún lado. Otro artista de esta época de los que estamos hablando ahora del surrealismo, Man Ray, el fotógrafo, pues tuvo varias mujeres, todas ellas de una belleza espectacular. Una de las más conocidas es Lee Miller, una fotógrafa norteamericana que se trasladó a París y acabó emparejándose con Man Ray. Bien, pues Lee Miller no solamente hizo unas fotografías espléndidas que muchas se las apropió Man Ray, sino que una técnica de la que él presumió durante toda su vida como invención suya no era tal, era invención de Lee Miller. Y esta mujer pues tuvo un desarrollo posterior muy interesante, se separaron, ella se fue a fotografiar la Segunda Guerra Mundial, probablemente conozcáis una foto emblemática de ella que es bañándose en la bañera que había utilizado Hitler durante mucho tiempo en uno de sus apartamentos. Esa fotografía de ella en la bañera pues es un icono también de él. Pero quiero decir que a esta mujer no se le ha reconocido algo que me ha servido como enorme mérito para Man Ray, un robo intelectual fuerte, pero ha ocurrido también en otras épocas. Otro aspecto que es importante señalar es lo del carácter histórico. Ahora efectivamente estamos en un momento donde con el mitú y otra sensibilidad que me parece que ha sido importantísimo para que todo esto salga a luz, en el pasado estas cosas también ocurrían pero el machismo que existía el hecho de que fueran hombres los que juzgaban y los que valoraban pues ocultaba cantidad de casos de violaciones y de maltrato. Estoy recordando ahora un caso también muy conocido que es el de Artemisa Gentilesi una pintora del Renacimiento excelente una de las pocas mujeres conocidas como grandes pintoras del Renacimiento a la que su padre envió al taller de un amigo suyo pintor para que se formara cuando era una jovencita. Artemisa era una chica extraordinariamente guapa además de muy buena pintora. El amigo de su padre la violó y la violó repetidas veces. Ella tuvo el atrevimiento de denunciarlo y ahí empezó un auténtico calvario para ella pero con una constancia con un valor extraordinario permitió que los jueces que juzgaban aquella denuncia de violación que ella había hecho le examinaron sus genitales le pusieron interrogatorios repetidamente muy repetidamente que humillaban y destrozaban a cualquiera duró meses todo este proceso pero finalmente los jueces hubieron de darle la razón a Artemisa y a Tilesi y el otro fue declarado culpable y arreglo a las penas que había en aquel momento pero quiero decir que estos temas no son de ahora lo que sí es de ahora es la posibilidad de que las mujeres denuncien y esto yo creo que es importante es importante en ese sentido con independencia de que los valores que tengan determinados artistas son impuestionables yo estoy de acuerdo tienen que pasar por el juzgado muchas gracias bajar las vacas sagradas entonces ¿no? exactamente juzgarlos también excelente oye Pilar muchas gracias Julio que datazo te sacaste de nuevo yo mucho más breve creo que no se puede juzgar al artista por su vida pero tampoco perdonarle todo cuando además muchas de las cosas que hace las hace por ser quien es y eso me parece que no se puede olvidar fantástico claro que sí vas en la misma línea entonces ¿alguien más tiene ganas de incluirse en el debate? que no se vaya a quedar con las ganas ¿continuamos entonces? ya seguimos con la con la presentación porque si me ayuda un exponente del surrealismo en pintura fue Joan Miró artista español de la fincada en París en 1920 que inmediatamente se introdujo en los círculos de la vanguardia en 1925 hizo su primera exposición en la que Womper destaca su obra El carnaval de la arlequina en el que enseña el que sería su repertorio surrealista basada en formas biomórficas y una inocencia estilística casi infantil Breton lo consideró rápidamente como el más surrealista de todos pues expresaba el automatismo psíquico por el que él abogaba otro artista surrealista otro artista surrealista también afincado en París y vecino de Miró fue Mars End de joven vio la luz al leer el libro de Freud la interpretación de los sueños de 1900 y su obra Célebes da cuenta de esta búsqueda de reflejar los sueños y el mundo inconsciente en sus obras Breton consideró esta obra maravillosa con su combinación de objetos y escenarios sin relación justamente a Breton le entusiasmaban los juegos de creación aleatoria como la escritura en base a frases recortadas y revueltas que se escogían luego por azar para dar lugar a un texto imposible Enns tenía también una técnica de arte automático al que llamaba frotage mediante el frotado de superficies de diversos materiales lograba crear formas abstractas a las que observaba tenidamente hasta interpretarlas de algún modo y poder representarlas así concibió su obra El Bosque y la Paloma de 1927 una suerte de bosque alucinatorio y opresivo en el que vive una paloma enjaulada El español Salvador Dalí fue otro de los grandísimos artistas surrealistas a diferencia de Enns y Miró que exploraban el automatismo como origen de la creación Dalí se propuso pintar paisajes oníricos que lograban captar en captar entrado en trance un estado de paranoia crítica según su propia definición una de sus obras más conocidas es Persistencia de la memoria de 1931 en la que Dalí muestra la destreza meticulosa propia de un maestro del renacentismo un paisaje mediterráneo de apariencia normal en el que se vecina una sombra oscura que todo lo transforma y languidece una suerte de final del tiempo expresivo de la impotencia sexual y la indignidad de la muerte según explica Bomper el artista belga René Magritte también abordó la representación de paisajes soníricos en su obra todo lo cotidiano cobra un aire extraordinario de profundo misterio e inquietud su obra el asesino amenazado de 1927 es una suerte de trailer visual con múltiples planos y abiertos a la interpretación una suerte de realismo mágico de gran impacto que según Warpest Magritte habría llevado al máximo potencial gracias a su experiencia laboral en el mundo publicitario Giorgio de Chirico fue un artista italiano que ya desde ya hacía obras de corte surrealista antes de que surgiese el movimiento como tal él llamaba a sus trabajos metafísicos la más representativa de esta es Cántico de Amor Bomper conecta la obra de Chirico con la posterior del pintor realista norteamericano Edward Popper con sus atmósferas tensas e inquietantes como su famoso cuadro Nyhof de 1942 desde la fotografía el norteamericano Man Ray fue un puntal clave en las exploraciones surrealistas afincado en París entre 1921 y 1941 experimentaba con las técnicas de revelado para lograr efectos de distorsión de la realidad y en soñamiento una de esas técnicas dio lugar a los radiogramas un modo de impresión de imágenes en el papel sensible a partir de la superposición de objetos como barrera ante la luz las imágenes negativas resultantes eran como la expresión de un sueño más adelante descubriría otra técnica espectacular para su búsqueda de imágenes oníricas la solidarización la fotografía la primacía de la mente sobre el pensamiento de 1929 aborda varias obsesiones surrealistas sexos sueños e inquietudes e inquietantes combinaciones la técnica de solarizado aporta el efecto espectral y la difusión del cuerpo en el fondo casi como un retato de la transición entre el sueño y la vigilia a partir de aquí se pregunta dónde estaban las mujeres artistas concluyendo que la historia del arte moderno ha sido hasta fechas muy recientes una historia esencialmente masculina realizada con una visión muy unidimensional la vida y el arte visto por los ojos de varones blancos occidentales destaca que en Estados Unidos las mujeres consiguieron el derecho a voto en 1920 en Reino Unido en 1928 y en Francia gran cuna de las vanguardias vivieron a esperar hasta 1944 Duchamp jugó un papel importante en darle vuelta a esta situación convenciendo a Peggy Guggenheim para hacer una exposición de mujeres artistas en Nueva York de 1943 a Exhibition by 31 Women fue una exposición señera de la que surgieron grandes íconos del surrealismo entre otras Wampers destaca a Merritt Oppenheim con su obra objeto Le Degener Anne Fuguer de 1936 una escultura que consistía en una taza y un platillo y una cuchara revestidos en piel Oppenheim había sido ayudante y modelo de Man Ray como puede verse en la obra de este erótico de 1933 la mexicana Frida Kahlo fue otra de las artistas destacadas en la exposición con su obra El sueño de 1940 en el que representa el dolor y la imagen de su propia muerte que presagió toda su vida al haber que persiguió toda su vida al haber sido desarrollada por un tranvía en 1927 y sufrir durísimas secuelas la inclusión de Kahlo en la exposición impulsada por Luchon fue una importante reivindicación de su talento frente a su famoso esposo el muralista mexicano Diego Rivera 20 años mayor quien hacía su vida de soltero con múltiples amantes mientras Frida permanecía hospitalizada en una larguísima temporada tras el accidente Wompett cierra el capítulo con la referencia a la artista inglesa Leonora Carrington amiga de Frida Kahlo y que como ella tuvo una historia personal trágica destaca entre sus obras su autorretrato en el albergue del caballo del alba de 1937 1938 una obra inquietante de claro corte surrealista y onírico Leonora Carrington fue amante y musa de Mars Enns en París casado y 26 años mayor que ella con la guerra él resultó encarcelado en un campo de concentración Carrington enloqueció de espera de su regreso y terminó recluida en un manicomio en España mientras tanto Enns fue liberado y al volver a Marsella había conocido a Peggy Guggenheim se casaron en 1942 el problema es que fue la inauguración de la exposición de artistas mujeres organizada por su mujer en Nueva York en 1943 y quedó embelezado con un artista joven Dorothea Channing lo que lo llevó a divorciarse de Peggy y casarse con Channing en 1946 pero el fracaso sentimental de Peggy se vería compensado con el promisorio repunte de sus negocios como marchante la elite de las vanguardias europeas comenzaba a llegar a Estados Unidos huyendo de la guerra convirtiendo a Nueva York en una gran meca del arte moderno y Peggy sería su poderosa animadora pregunta número 13 es la premisa surrealista de sacar a la luz nuestro inconsciente una asignatura pendiente de la humanidad o en tiempos de neurociencia biotecnología e inteligencia artificial este asunto ha pasado definitivamente a la historia de los desvaríos humanos está buena está buena esta pregunta Pepa adelante vamos es que siempre me lanzo yo no sé por qué un buen tema buen tema el inconsciente buen tema y complicado y complicado pues yo realmente no sé qué decirte respecto si está superado o no está superado yo creo que no que no podemos dejar de tener en cuenta lo yo creo que lo más fundamental que supo ver Freud en sus análisis y en sus estudios que existe esa parte nuestra que es inconsciente donde se acumulan nuestras experiencias nuestras emociones donde la razón no juega ningún papel y que en cualquier momento pueden aflorar en principio se supone que aflora que aflora en los sueños utilizando distintas formas o distintas figuraciones según las propias vivencias del individuo pero además de los sueños yo creo que que también puede mandar mensajes a la parte más consciente de nosotros incluso la subconsciente nos puede mandar mensajes que nos pueden amenazar que nos pueden crear pánico y que nos pueden también hacer tirar para adelante pero fundamentalmente a mí el inconsciente me cae muy mal el inconsciente me cae muy mal porque me parece que nos juega unas pasadas terribles y que es como una amenaza que está detrás de nosotros y que en cualquier momento puede salir y echarse encima de nosotros y hacernos sufrir sacando lo más oculto que tenemos lo más lo que no queremos saber aquello que lo tenemos como abajo abajo empujado y respecto de la escritura automática de Breton que yo creo que tiene relación con todo esto yo lo he hecho yo he hecho escritura automática es una cuestión que es muy difícil que es muy difícil hacer escritura automática de verdad y cuando lo consigues un poquito cuando lo consigues un poquito te deja muy mal cuerpo y te deja como una especie de malestar general como si hubiese aflorado hubieses hecho aflorar de ti aquello que no quieres saber o conocer eso yo creo que es el inconsciente y respecto de si actualmente se puede considerar que no se está manejando este no sé este elemento de nuestra mente pues no lo sé la verdad es que no lo sé no lo sé en la tecnología que papel puede jugar en su manejo pero pero vamos yo pienso que es algo que es indudable que está ahí con lo que tenemos que trabajar todas las personas todos los humanos ¿no? bueno nada más muchas gracias nos pasa malas pasadas el inconsciente no juega malas pasadas muy malas pasadas muy malas pasadas perfecto oye Jorge gracias Alfredo sí bueno tuve que confesar que tuve una etapa en la cual estaba encantado con el surrealismo porque en Argentina yo era gran seguidor de de lo que se llama la música progresiva nacional o rock nacional de los 60 finales de los 60 70 y que estuvo muy influido por uno de los líderes de ese movimiento Luis Alberto Espineta estaba absolutamente enloquecido con el tema del surrealismo y era un practicante de la escritura automática y a todos los que lo seguíamos nos hizo también comprar un montón de libros de André Beretón que tengo varios y también intentar hacer nuestros ejercicios de escritura automática y de llegar al inconsciente o de acostarte con un cuadernillo al lado de la cama y ni bien tienes el sueño puedes intentar escribirlo y de hecho escribí algunos lo que pasa es que eran sueños que luego no pude contárselos a nadie y entonces al final son sueños que te quedas tú entonces ¿para qué cuerno quiero yo sacarlo si no lo puedo compartir? que es un poco lo que decía Pepa André Beretón quería hacer una revolución es decir ya lo dice aquí Will Gompers muy bien quería hacer una revolución justamente haciendo que cada persona se enfrentase a su inconsciente y de esa manera demoler todos sus valores burgueses todos sus relatos superpuestos y llegar a una especie de tabula rasa que nos permitiese encontrar al verdadero ser humano el problema es que no encuentras nada cuando demueles todo porque lo único que tenemos es ese relato que hemos construido con lo cual si lo destruye esa fuerza de escritura automática y de sueños inconsciente pues te quedas en el vacío total pero eso no deja de ser un ejercicio super estimulante y que da lugar a unas ideas geniales artísticas tanto a nivel de literatura de escribir poesía como de pintura esta técnica de Max Ernst de raspar y hacer emerger una imagen intentar verla después de estar un montón de minutos observándola hasta que tú tomes conciencia de qué es en el fondo era como intentar borrar los relatos que tenemos y encontrar lo que está por debajo yo la pregunta esta me resulta interesante porque creo que ahora mismo hay un cuestionamiento del psicoanálisis hay un cuestionamiento de Freud se lo considera como superado hay un cuestionamiento de esta idea como un poquito atávica de que hay un inconsciente ahora mismo vamos a resolver todo por una especie de solución final mediante la biotecnología la neurociencia vamos a llegar a descubrir todos los fundamentos biológicos de todo absolutamente todo vamos a poder prolongar nuestras vidas y es todo absolutamente falaz y absurdo con lo cual yo creo que no está superado es una asignatura pendiente y siempre estar allí esa es mi posición respecto a esta pregunta y la pregunta también por la conciencia ¿dónde se encuentra finalmente? ¿por qué? ¿por qué nadie ha dado con ella todavía? y ahí ahí vuelve a reflotar el psicoanálisis que ven a decirte ¿cómo lo vas a encontrar? no está posicionado en ningún lugar eso todavía está ahí ¿cierto? y aquí yo le hago el énfasis a la pregunta de bueno entonces si existe ese inconsciente ¿qué tan libres somos? ¿cierto? ¿qué tan libres somos para tomar nuestras decisiones? porque hay algo que es inconsciente que no manejamos que no conocemos ¿cuánta posibilidad tenemos de autoconocimiento? Carmen sí mira yo antes de entrar en tu pregunta quería comentar para los que no hayan leído el libro que en 1990 Frida Kahlo que ya era una artista celebrada en vida por todo el mundo no tenía su propia entrada en en el libro Oxford Dictionary de Art en Artist en cambio se la menciona en la frase final de los detalles biográficos de Diego Rivera de la misma manera Leonora Carvington ni siquiera se mencionaba en dicha publicación es la misma Leonora Carvington a la que Salvador Dalí describió como un artista importantísimo ahí lo dejo esta entradilla para que lo conozcan las personas que no hayan leído el libro que a mí me ha sorprendido enormemente en 1990 o sea que es hace dos días y luego contestando a tu pregunta yo soy de la opinión que el inconsciente siempre sale a la luz a través del carácter que tenemos cada persona a mí me sale a borbotones por la boca no puedo controlar mi inconsciente entonces es una cosa para mí totalmente desconocida ahora si te digo que el artista va a utilizar todos los medios a su alcance la tecnología todo lo que aparezca y se va a reinventar continuamente y va a utilizar pues lo que su imaginación le parezca bien le estimule le provoque lo que sea yo no sé lo que será si será si será el subconsciente será el inconsciente a mí estos temas no me han interesado nunca porque por suerte o por desgracia soy una persona muy de los pies en la tierra y de no creer nada más que lo que veo entonces como yo eso no lo veo pues no lo creo y nada más te puedo contestar a esto muchas gracias gracias Carmen oye y esto no es lo cierto Freud decía bueno para como ejercicio que es lo mismo que decía Jorge aparece en el sueño aparece en el acto fallido aparece en el lapsos lingües aparece también en el chiste todo eso es por donde se cola un poquito el inconsciente que claro obviamente podemos darle una vuelta a eso porque lo dice el mismo Freud pero que si son raros son raros y de repente tiene asociaciones extrañas lo que decimos cuando fallamos con lo que decimos cuando damos vuelta un vaso encima de alguien por ejemplo esto no fue un simple error o fallo no fue un simple accidente sino que tal vez nos quiere decir algo bueno Paco pues brevemente yo estoy alineado con lo que decía Jorge no creo que que esté superado ni mucho menos de hecho creo que es uno de los grandes descubrimientos de la humanidad traer al terreno de juego el inconsciente y ser conscientes de ello valga la paradoja y creo que además esto es algo que se usa permanentemente si estuviera tan superado no estaría tan aprovechado por la publicidad por la propaganda política y con respecto a lo que a tu vuelta doble vuelta a la pregunta sobre la libertad con este con este pasajero con este extraño pasajero del subconsciente claro yo creo que somos libres en la medida que nos conocemos más y para ello es preciso es necesario conocer esa parte de nosotros que no tenemos presente que es el subconsciente gracias Paco ahí está por la libertad cuánto nos conocemos y cuánto es la posibilidad de conocimiento sin que existe un inconsciente parece ser una fuente de la que los surrealistas beben y una fuente inagotable de inspiración de poder cuando se acercan a ella parece ser que todo aflora nuevo poderoso y no se agota entonces qué posibilidades tenemos de conocer entonces alguien más quiere rebatir o no sé que no se queden con la yo bien cortito quería refutar a Jorge en que él dijo que quizá no lo escuché bien no lo retengo bien pero que tú dijiste como que cuando uno escarba 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 no hay nada y comparto eso un poco que que se cree que en el interior de nosotros hay muchas cosas que se podrían encontrar y pero por otro lado si uno no hace el intento también vive un relato que quizás no es la realidad ojo hay gente personas que repiten siempre lo mismo y no revisan nada entonces también es una cosa muy plana y muy no le permite el crecimiento personal y para relacionarse con los otros yo creo que no hay que estoy de acuerdo contigo que también el psicoanálisis ha cambiado antes era muy extremo pero pero creo que es súper importante seguir haciendo ese trabajo gracias Pepa levantaste la mano de nuevo solo comentar que a mí me parece que que en el surrealismo lo que aparece en la pintura surrealista lo que aparece es lo onírico no aparece a mí me da la sensación cuando veo cuadros pintados por estos pintores me parece que lo que plasman en los cuadros es lo onírico es decir lo que está ahí detrás los sueños más que el inconsciente en sí una forma de manifestarse al inconsciente en los sueños y eso lo traducen en los cuadros que tienen para mí como un contenido onírico no inconsciente onírico ya perfecto gracias por ese ese matiz cierto porque claro es justamente así la ensoñación es ahí donde ellos juegan con el arte y tienes toda la razón es el sueño por donde ocurren estas ideas claro se vienen desde la lectura nos dice el libro cierto de la interpretación de los sueños de Freud y por ahí como que se cola un poquito el inconsciente Jorge quería decir dos cosas en relación a lo que dices Pepa si estoy de acuerdo porque es curioso que este movimiento es un movimiento figurativo intentan mostrarnos el inconsciente con lujo de detalle digamos es decir vamos a poder verlo al final es como cuando uno dice tú sueñas en color o blanco y negro como que el sueño fuese algo que si se pudiese analizar bien pues lo verías en tecnicolor a todo color en ese punto es pelín naif es decir quizás hubiese sido más adecuado que fueran abstractos estos surrealistas más que figurativos pero bueno lo dejo ahí porque eso ya es polemizar inútilmente quería decir también que voy a compartir luego en el whatsapp un podcast ahora que estuve de vacaciones y me dedico a caminar y a escuchar podcast y encontré un programa alucinante que me encanta que se llama música y significado de radio nacional y hay uno de los tantos que he escuchado está dedicado a Eric Satie y presenta la obra de este ballet que hace referencia a Will Gompers al principio este ballet surrealista bueno pues es alucinante es excepcional tenés que escucharlo estoy de acuerdo Jorge yo lo he escuchado muchas veces y a mí me parece maravilloso ese programa me parece buenísimo además a cualquier hora en cualquier sitio se te hace maravilloso es un programa maravilloso no y además lo busqué porque empecé a buscar cuál era la música que escuchaba Kandinsky y que le hacía producir esas obras entonces empiezas a asociar y el tipo es muy bueno además bueno luego lo voy a compartir nada más paso la palabra gracias 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 Jorge que buena investigación hiciste es muy bueno tener la referencia a ver ah ya veo la asociación arte músico Federico también está un comentario no creo que esta sea la idea pues de la pregunta porque al principio estabas relacionándolo un poco con lo de inteligencia artificial y creo que estabas hablando también de bueno algo por ese lado no me acuerdo muy bien cómo era la pregunta pero hoy en día y como lo estaba diciendo Jorge el concepto del psicoanálisis es algo muy complicado inclusive ya no se considera como una ciencia y el concepto de conciencia y subconsciente y subconsciente también es algo que se ha explorado bastante y que hoy en día se relaciona más con fenómenos químicos en la mente con un producto de lo que se conocía en ese momento como una inconsciente en el mundo del mundo de Freud digámoslo así inclusive se habla mucho hoy en día de la determinación propia o ese deseo de las decisiones que están condicionadas realmente a una cantidad de cosas que aunque nosotros creemos que somos libres a tomar decisiones esas decisiones vienen de un bagaje de un bagaje mental y cultural muy grande entonces solo quería hacer esa aclaración porque al principio estabas hablando un poco de eso y hoy en día el gran problema de la inteligencia artificial es llegar a entender la conciencia que es realmente la conciencia estaba diciendo yo al principio que conciencia y su consciente y su consciente hoy en día están científicamente digamos que no son aceptados como conceptos pero pero si existe la ombrela del bueno no sé si lo estoy diciendo bien pero la la conciencia como tal el ser humano consciente presente eso es lo que más se ha estudiado para llegar a un momento en un momento dado en donde la inteligencia artificial pueda llegar a ese tipo de de estado digámoslo así eso era todo lo que quería comentar bueno y muchas gracias acá en este club se ha revisado harto el tema de la inteligencia artificial y esto de de finalmente es el ser consciente es saber que hay una existencia ¿cierto? que siente que vibra que que se yo la máquina puede llegar algún día a eso hacerse no sé que sienta por ejemplo bueno Paco solo ahora para hacer una puntualización yo creo que es verdad que se identifica normalmente el surrealismo con el subconsciente pero es que el subconsciente yo creo que atraviesa todas las las tendencias artísticas y parece además evidente que está presente en el expresionismo abstracto americano está presente en el formalismo está presente en el minimalismo de hecho el procedimiento muchas veces el procedimiento de los de los propios artistas para hizo su obra pues deja mucho espacio a ese inconsciente o subconsciente ¿no? con lo cual no creo que se deba solo adquirir al movimiento surrealista sí muchas muchas gracias Paco todo todo artista tiene ahí bebe de ahí también esa ensoñación Carmen y yo una puntualización también es recordaros que todos estos movimientos proceden de Picasso recordaros que siempre son movimientos que están localizados en París luego ya pasan a Nueva York algunos pero ellos están buscando una manera de manifestar algo nuevo algo distinto algo algo que venda que que suene en el mercado que tenga que tenga exposiciones etcétera y luego por otra parte decir que así como todos nosotros nos acordamos de al menos 20 o 30 artistas pintores desde el renacimiento hasta hasta los impresionistas yo no recuerdo del surrealismo ni de lo nuevo que he visto cantidad de exposiciones ni un solo nombre esto va a pasar a mejor vida esto no tiene ni pie ni cabeza o sea lo que hace van a quedar dos personalidades o tres y nadie se va a acordar de ellos eso estoy convencida a ver si me podéis decir algún nombre alguno de vosotros de seguido así diez nombres seguidos yo soy incapaz bueno pero se moriría con tu afirmación el siente en el libro que es el surrealismo el que más ha pasado como al al discurso colectivo al al inconsciente cultural por decirlo de algún modo esto es pan pa hoy y hambre pa mañana bajo mi punto de vista ojo gracias gracias carmen alguien más para que no se quede con las ganas de rebatir o o dar su opinión seguimos entonces ya nos lanzamos entonces con el capítulo quince expresionismo abstracto el gran gesto mil nove cuarenta y tres mil novecientos setenta Womper comienza el capítulo haciendo referencia a con quien terminó el anterior cierto que es Peggy Guggenheim retomando aspectos de su vida personal y sus hazañas relacionadas con el arte en mil novecientos cuarenta y uno abrió una galería especializada en arte contemporáneo en Manhattan la llamó Art of this century eh su diseño interior estuvo a cargo del arquitecto austriaco de moda Friedrich Kiesler y quien interpretó el encargo como una oportunidad para crear una obra surrealista paredes de madera curva espacio oscuro intermitente velas azules arte que sugiriera con tan solo apretar un botón que surgiera con tan solo apretar un montón con el acompañamiento ocasional del ruido de un tren formaba parte del experimento de Kiesler Peggy estaba encantada con esa atmósfera situada a mitad de camino entre un parque de atracciones y una galería de arte Duchamp y Modrian se convirtieron en sus consejeros personales de EPI quien también y también le colaboraron en la exposición de Spring Salad for Young Artists como comité de selección figura escenográfica de 1942 de Jackson Pollock fue una de las obras que más llamó la atención de los asistentes de la exposición en ella aún no está presente su estilo que lo haría famoso además es indudable su deuda con Picasso Matisse y Miró los tres artistas europeos a los que Pollock más admiraba gracias a los consejos de sus asesores a las pocas semanas Peggy había firmado un contrato con Pollock y le entregaba mensualmente un sueldo de 150 dólares lo que le permitiría dedicarse por completo a la pintura sin embargo por su adquisición al alcohol tuvo que recurrir a ayuda médica la que complementaba con la consulta de un psicanalista especializado en terapia yunguiana una forma de análisis en que el terapeuta busca armonizar la mente consciente del paciente con el inconsciente colectivo con la idea de que existen sentimientos universales pero irreconocibles comunes a todos que pueden ser desencadenados por medio de la imaginación y que frecuentemente experimentamos en los sueños otra vez el psicanálisis esta terapia le introdujo a la idea afrodiana y surrealista de que el inconsciente era el lugar en el que se encontraba el yo más profundo lo que desde la perspectiva de yung era un recurso compartido entre los seres humanos en un conjunto a medida de pensamientos y sensaciones experimentada experimentados únicamente por un individuo aislado así comenzó a experimentar con el automatismo y a pintar espontáneamente lo primero que se le venía a la cabeza aplicando la pintura en el lienzo de una manera mucho más libre y expresiva mural de 1943 es una obra de grandes dimensiones que fue encargado por Peggy para su casa natal de Nueva York en 1943 durante una noche luego de un retraso en la fecha de entrega se puso a pintar feroz y apasionadamente a la mañana siguiente había terminado su obra y sin saberlo había inaugurado un nuevo movimiento artístico llamado expresionismo abstracto de aproximadamente dos metros y medio por seis metros es una obra de arte enorme salvaje y poderosa y sin embargo el resultado de un gran esfuerzo físico y sin duda un resultado de un gran esfuerzo físico en noviembre de 1943 Peggy ofreció a Pollock la posibilidad de hacer su primera exposición individual el artista realizó varias obras nuevas para la exposición junto a unas cuantas pinturas en papel Alfred Barr director del MoMA que estaba particularmente fascinado con la obra La Loba de 1943 una obra basada en el mito de Rómulo y Remo los hermanos fundadores de Roma que fueron amamantados por una loba al quedar huérfanos Pollock criptó su versión de la antigua loba capitolina alimentando a sus crías la imagen antigua es bastante sofisticada pero Pollock le imprime un toque de crudeza el perfil de la loba que ocupan el lienzo entero está marcado por una anilla blanca subrayada en negro en el fondo es de un gris azulado con parte de amarillas negra y roja que se esparcen por la tela de manera aleatoria la loba se asemeja a una vieja vaca vista por un cavernícola lo que parece un intento yunguiano por parte de Pollock de acceder al inconsciente colectivo y generar una imagen que nos conecte de nuevo con nuestro pasado primordial Full Father in Five de 1947 fue una de las primeras pinturas rip painting y estaba incluida la exposición de una vieja amiga de Peggy Betty Parson que tenía una galería de arte contemporánea en 1948 la nueva técnica de Pollock consintía en desplegar la tela en el suelo y sobre ella arrojar pintura doméstica a golpes y dejando que goteara atacaba la superficie desde los cuatro costados andando por el medio se detenía todo ello formaba parte del cuadro manipulaba la pintura fresca con espátulas cuchillos palos añadía arena pedazos de cristal colillas lo removía todo arrojaba cosas era un perfecto caos realmente existen pocas obras de arte tan sinceras o que revelen una emoción humana tan libre la pintura irradia frustración ansiedad energía y a mí me parece fantástica no no sé qué ustedes pero espectacular Hans Namun un fotógrafo de origen alemán contribuyó a la popularidad de Pollock ya que lo fotografió y filmó mientras trabajaba en su estudio captando por primera vez el método pictórico y la instintiva coreografía de la técnica de Pollock y cabe considerar que estas imágenes son precursoras de la performance que surgió como disciplina artística poco tiempo después las imágenes lo muestran como una figura de rasgo heroicos que intenta desesperadamente expresar sus emociones a través de las marcas de pintura que dejan el lienzo que ha tenido en sus pies la gente veía en el que el cuadro surgía del propio corazón de Pollock y ello generaba simpatía por su dolor el artista se convirtió en el centro de todas las miradas fue una de las primeras celebrities internacionales del mundo del arte una estrella rutilante del expresionismo abstracto los años siguientes fueron de fama y éxito pero Pollock seguía teniendo una personalidad difícil la noche del 11 de agosto de 1956 mientras conducía en estado de vida sufrió un accidente murió en el arte junto a él uno de sus acompañantes a la temprana edad de 44 años William de Kooning artista de origen holandés junto con Pollock fue uno de los fundadores del expresionismo abstracto pintura de 1948 pintada con oro y esmalte sobre el lienzo parece un dibujo de tiza en la vieja pizarra de una escuela como un graffiti pero una vez que se ve la pintura blanca que ha usado de Kooning para marcar los contornos de las formas negras se vuelve gris uno queda inmerso en la obra lo quiera o no el espectador se encuentra al momento subyugado por la misteriosa habilidad del artista para hacer que la composición resulte fascinante en las pintoras de Kooning hay una poesía visual que de algún modo las conecta con la obra de Piet Modrian Excavación de 1950 es un cuadro expresionista abstracto que se puso en la Bienal de Venecia de 1950 esta vez unas formas claras se solapan con terneadas en negro sobre la superficie lo que las dota de un aire caligráfico Mujer 1 de 1950 1952 es una de las obras que compone la serie de seis cuadros llamado Mujeres que expuso por primera vez en 1953 en la guerrilla de Sidney de Sidney Janis de Nueva York en todos los cuadros aparece una misma imagen una mujer de pie o sentada de frente al espectador con grandes pechos y anchos hombros acentuados por espesas capas de pintura en esta obra nos pone delante la sonrisa llena de dientes de una caníbal hambrienta esos enormes ojos negros y su rostro demoníaco son muestras de la ferocidad de su deseo una mujer de Cien de Cunin Cunin hablaba de las figuras mesopotámicas que había visto en el Metropolitan de Nueva York de poner en tela de juicio el cliché occidental del ideal femenino y de su propia interpretación de la historia del arte en la que ya anteriormente había explorado la noción de lo grotesco común era el camino que tomaron de Cunin y Pollock hacerse notar ante el espectador de sus obras por medio de gestos pictóricos valientes y de toques agresivos un enfoque desinhibido que llevó a que los bautizaron como action painters pintores de acción esta era una facción del expresionismo abstracto la otra estaba formada por un grupo de artistas interesados precisamente en lo contrario eran pintores color field pintores del campo de Bricolor del expresionismo abstracto que generaban obras sosegadas y tranquilas Bennett Newman un intelectual cuyos intereses iban desde la ornitología y la botánica a la política y a la filosofía fue uno de los líderes de los pintores color field Vir Heroicus Sublimis era una de las obras de la exposición organizada en la galería de Betty Person en 1951 se trataba de un lienzo de 5 metros y medio de largo y 2 metros y medio de alto cubierto por un rojo monocromo con 5 zips repartidos en diversos puntos de la superficie las instrucciones para los espectadores decía que había que aproximarse quería que la superficie roja y tenue en la que no había rastro de pincel alguno produjera un efecto profundo en la psique del espectador pensaba que de cerca el espectador sería capaz de experimentar la sensación de saturación y de volumen que había creado sumado a una capa tras otra de pintura roja el nombre del cuadro en latín significa hombre heroico sublime este es el tema de la obra que pretende representar y evocar respuesta emocional que se produce en nosotros cuando nos quedamos absortos ante un paisaje que invita a la meditación Mark Rocco es el más conocido de los pintores Colofield sin título violeta, negro, naranjo y amarillo sobre blanco y rojo de 1949 es una de las pinturas rectangulares de dos metros y medio de alto y uno y medio de ancho que domina un rectángulo rojo la parte superior y debajo de él se despliega en horizontal una espesa línea negra que ocupa la sección central de la imagen la mitad inferior comienza con un rectángulo naranjo que acaba fundiéndose con otro amarillo el campo de color blanco encuadrando las formas y todo se superpone sobre un fondo amarillo crema todas las formas han sido pintadas de modo muy diluido y con los bordes desgastados parece emerger de aquello que las rodea los colores atrevidos remeten al fobismo pero la luminosidad de la sugerente superficie hace pensar en los impresionistas son rectángulos horizontales con un color mezclado y aplicado con suavidad que se convertía en su firma como los Sip de Newman decía que sus obras trataban sobre la tragedia el éxtasis la pena y demás ocre ocre rojo sobre rojo de 1954 es una obra de dos metros de alto y uno y medio de ancho que comparada con la pintura de 1949 supone una ejecución mucho más refinada de la misma idea en esta ocasión Rodko ha pintado un rectángulo ocre que cubre dos tercias partes del cuadro están marcado por un fino rojo que forma un rectángulo que ocupa otro tercio del cuadro las áreas donde los colores se juntan están pintadas de manera que suaviza el contacto entre ambos sin perder la sensación general de compensación melódica intentaba crear obras que transmitieran una sensación de intimidad y humanidad a quien se pusiera delante de ellas en 1964 se presentó la oportunidad de dar a sus obras un espacio adecuado para ser experimentadas algo que llevaba un tiempo buscando sin mucho éxito Dominique y John Menil una pareja de colección una pareja de coleccionistas de Texas quería construir una capilla no adquirita a ninguno de los cultos religiosos en Houston y le pidieron a Rodko pintar cuadros que iban a ser colgados en la capilla con la idea de que podía dictar dar forma y decidir sobre todo el entorno que acompañara su obra se puso a trabajar sobre 14 cuadros más otros cuatro alternativos que se exhibieron en los muros octogonales de la capilla en el verano de 1967 había completado el trabajo y entregó las obras a los de Minil que la almacenaron hasta que concluyeron las obras de la capilla en ese momento trabajaba en la gama emocional de la tristeza y la tragedia a partir de la segunda mitad de la década del 50 su paleta se había vuelto más oscura y sombría púrpuras oscuras mezclado con rojo sangre y marrones solemnes surgiendo de grises los brevos la capilla de Rodcott se abrió al público en 1961 de sus ocho muros cuelgan las tristes pinturas del artista en una atmósfera sobrecogedora y sobrecoge aún más cuando uno sabe que Rodcott nunca llegó a ver sus obras inteladas in situ se había suicidado un año antes David Smith un artista gestual que había llevado una vida bastante dura como soldador realizó collages abstractos de acero y hierro soldado que eran quizás la obra escultórica más originales de la época Australia de 1951 es una escultura hecha de varas de acero que parece un garabato dibujado en el aire sus retorcidas líneas de metal y su forma primitiva según se suele contar aluden a un carguro saltando o a una oveja avanzando imágenes que Smith había visto en una revista que le había enviado Clement Greenberg por lo visto el crítico de arte había echado un vistazo a la revista y se encontró con unas fotos de una cueva con pinturas aborígenes se acordó de Smith al momento y se las envió con una nota que decía la del guerrero me recuerda mucho a algunas de tus obras Anthony Caro nacido en 1924 pupilo de Smith se unió al impresionismo abstracto siguiendo los consejos de su maestro una mañana temprano de 1962 es una construcción deforme de apariencia de andamio hecha de varas metálicas y vigas la obra tiene tres metros de alto tres metros de ancho y seis de largo y es extremadamente pesada aunque parezca ligera como el aire cuando se camina alrededor de ellas observan sus brazos salientes y los paneles planos como una pintura detenida en el tiempo al situarla directamente en el suelo quería que los espectadores interactuasen con ella a sus anchas de acuerdo con su propia magnitud de manera muy semejante a como los pintores del expresionismo abstracto manejaban sus grandes formatos al igual que sucede en un cuadro de Rothko se trata de la intimidad y la experiencia anima a conectarnos con algo elemental y universal que se logre a su vez sorprendente y mágico que se logre eso a su vez sorprendente y mágico algo que suele suceder siempre que uno se topa con una obra maestra del expresionismo abstracto pregunta trece catorce creo ya en el expresionismo las emociones de los artistas juegan un rol protagónico y muchas veces afligen tanto a sus creadores como al público conectándonos con algo elemental y universal que dota de diversidad y variedad a la humanidad en nuestra sociedad actual creen que se privilegia y recompensa más la pasividad a veces confundido con racionalidad y con ello el control de impulsos y emociones o en cambio cierto la expresión emocional la excentricidad y el desborde yo me veo pegado no sé si ustedes me escuchan sí escuchamos pero es que la pregunta no hay por dónde cogerla sí es un paralelo como no la expliques sí es un paralelo entre entre la racionalidad cierto malentendida como pasividad como eso de mantenerse controlado calmo cierto y apaciguado y por otro lado cierto la excentricidad la expresión emocional y el desborde que uno asocia más bien a genialidad entonces pero eso poniéndote tú perdón no digo que sí que si es que nos tenemos que poner nosotros en el lugar de un artista o como espectadores y compradores de arte es que hay la postura del artista que no yo soy incapaz de contestar a eso como porque no soy artista claro y luego como compradora o como espectadora pues la pregunta es muy complicada de contestar también pero bueno a ver qué dice Julio sí es el primero que ha pedido la vez sí a ver veamos veamos si Julio traduce la pregunta ya Daniel más Julio bueno no lo sé es verdad que la pregunta no es sencilla de contestar yo cuando la he leído en el resumen antes de la sesión me estaba acordando de un libro que hemos tratado también aquí en el club la verdad que hemos tratado muchas cosas muy variadas que era pensar rápido pensar despacio Kahneman se llamaba el autor era un libro muy interesante nada sencillo tampoco pero enormemente interesante y a mí me ha venido a la memoria este libro poco a raíz de tu pregunta porque ¿qué siente uno cuando ve estas cosas? cuando ve este montaje de hierro pesadísimo que hemos visto antes en colores y en naranja fuerte que por cierto a mí me me encanta el único problema que tengo es que no me cabría en mi casa no tengo donde ponerla pero me parece una obra que me encanta que siento cuando veo alguna de estas obras las obras de Pollock las obras de De Kooning pues yo siento dos cosas en primer lugar lo que el primer impacto el pronto inicial que me marca si me gusta o no me gusta si me detengo con ella o paso a la siguiente sala digamos que ese sería el pensar rápido lo que mi instinto me saca a la luz y a continuación pues viene una a mí me viene una reflexión más más pausada más calmada en la que salen las emociones y que a mí estas obras me producen emociones cuando me gustan cuando no me gustan pues paso a la siguiente evidentemente pero yo veo uno de los cuadros de Pollock y la verdad que se me encoge el estómago de la misma manera que se me encoge el estómago cuando vi el David de Miguel Ángel en Florencia o sea me pongo nervioso cuando vi por primera vez las meninas de Velázquez en el Prado cuando tenía veintipocos años es decir hay obras que te producen que te producen mucha mucha emoción que me producen muchas cosas encontradas y que bueno pues yo creo que me hablan las pinturas me hablan y yo creo que con independencia de la época en la que se ha hecho del estilo que tenga antes decía Jorge que el surrealismo por lo menos la parte de la pintura surrealista pues era un poco extraña porque era muy muy figurativa tremendamente figurativa a mí no me gusta nada el surrealismo pero sobre todo por eso no porque exprese parte del sentimiento íntimo parte de nuestra alma sino porque parece un poco bobo ese estilo es decir que con un estilo muy naturalista muy simplón del siglo XVI pintan sueños o lo que el pintor cree que ha sido su sueño o cree que puede impactar en los espectadores no me gusta bien yo paso a otra cosa pero los cuadros que me emocionan creo que los recibo en dos fases una fase inicial pronta un poco aquí te pillo y un momento un poco más más reflexivo donde dejas suelta tus tus sentimientos tus interioridades para para poder disfrutarlo muchas muchas gracias Julio si si está está compleja la la pregunta no Blanca gracias hola a todos pues la misma ojalá que haya entendido la pregunta y voy a tratar de de externar más o menos lo que entendí yo yo considero que o creo que los artistas necesitan un impulso de su entorno de alguien de algo para que afloren y se expresen a través de su arte no sé si de la pasividad pueda surgir algo creería que no pues y por otro lado y me gusta la presentación que hacen de los cuadros porque en el libro no se logra como apreciar debo confesar que cuando lo veo aquí me impacta un poco más entonces y aparte de que me mata me mata el autor cuando da la expresión de lo que de la interpretación que él da de los cuadros porque o sea él dice puede que sea esto pero al final determina que si es entonces ahí ya no le deja uno como como un espacio para recrear uno y pensar otra cosa pero ahí lo dejo es que no está Alfredo se le constró el problema pues tenía problemas de conexión vale pues entonces lo reemplazo momentáneamente bueno gracias Blanca Paco bueno si he entendido bien la pregunta que yo creo que en realidad esta sociedad lo que prima es precisamente la excentricidad de todas formas en la pregunta se establecía una dicotomía entre pasividad ¿no? como parte de la racionalidad y frente a ella la expresión emocional ¿no? y y bueno yo creo que eso no no siempre es así de hecho en el propio expresionismo abstracto el propio bueno en el libro hay una cosa que me gusta mucho del libro y es que habla bastante del papel que han desempeñado los diferentes movimientos en el surgimiento de los diferentes movimientos y en su consolidación los marchantes y y a partir de de la segunda mitad del siglo los críticos de arte ¿no? y y estos críticos de arte pues por ejemplo influyeron mucho a Polo influyeron sobre la marcha es decir algunas de las obras de Polo las iba modificando su estilo en función de la buena o mala acogida que tenía a partir de los de algunos críticos especialmente renombrados ¿no? o que él consideraba que eran de tener en cuenta ¿no? por lo tanto y vinculado a lo que decía antes se prima se prima la la escentricidad como una forma de inconformismo pero es un inconformismo controlado inconformismo dentro de los límites del mercado ¿no? que eso es uno de las de las de las de los ejes fundamentales del arte moderno a partir del cubismo ¿no? la presencia del mercado para marcar las líneas de desarrollo de los diferentes estilos muchas gracias Paco Jorge sí gracias Alfredo coincido con lo último que dice porque el último capítulo de este libro creo que lo deja claro que si hay un común denominador en el arte actual es su preocupación por por su venta por su valor económico por por forrarte como artista digamos no hay ningún artista es decir salvo que vayas a los márgenes del arte y empieces a buscar los artistas callejeros artistas que trabajan como en el como en el margen el street art y esto a mí me parece que la fuerza emocional desesperada que expresaban artistas como 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 rotko ahora es difícil verla yo entiendo por ahí la pregunta no vende bien la falta de estabilidad y yo creo que después de ese punto en el que eclosionó la cosa porque es como yo lo que interpreto de toda esta historia es que la figuración se pone en cuestión y hay artistas que empiezan a buscar a investigar a explorar la emoción a través de trabajar con los colores con las formas bueno fundamentalmente Kandinsky abre ese camino bueno ya lo había abierto Cezanne lo continúa Kandinsky y estos lo llevan al límite es decir rotko lo que hace es unas masas de color para que tú te acerques y sientas la emoción que te transmite eso ya no es figuración eso es emoción pura en base al color sin embargo con posterioridad a eso hay otras corrientes que apuestan por algo mucho más racionalizado y más como equilibrado insertado en el sistema por ejemplo el minimalismo yo me imagino que ningún artista minimalista era borracho o tenía problemas sino que parecen todos muy ordenaditos y sacando bastante partido de su obra y sobre todo los últimos actuales que son empresarios directamente son empresarios entonces a esta pregunta yo diría creo que sí creo que hubo un momento en el cual el artista se enganchaba mucho más con una especie de expresividad emocional extrema al punto de poner en riesgo su propia vida o quitársela como es el caso paradigmático de Rotko cuando ahora es una actividad laboral más mucho más insertada en el sistema por tanto digo sí en aquel momento pues ya me perdí digo que sí que hay una diferencia paso a la palabra gracias sí antes antes se recomenzaba más eso ahora mientras más estructuradito mientras menos uniforme el show business Ana yo creo que también es un poco estereotipo parece que todos los artistas tengan que ser emocionalmente inestables y con problemas bueno también lo sabría claro nos conocemos a todos y al 50% que son mujeres menos aún porque lo que os comentaba en el chat leí no hace mucho que Polo que su línea de pintura vino a partir de una inspiración cuando visitó el taller de su pareja que estaba al lado que si miras esos cuadros ostras pues se parecen bastante yo creo que era eso que tú dices Jorge yo veo mucho marketing ahora ahora es marketing el artista se vende y el marketing y cuanto más ruido hagas igual más se vende lo que sí yo tengo la sensación y aquí a ver estoy un poco en la intersección yo noto que por ejemplo este tipo de artistas hacen una experimentación pero luego me da la sensación que se quedan estancados en eso es decir Picasso por ejemplo notas como cierta evolución o sea va cogiendo técnicas de uno o de otro tiene la habilidad de que las integras las hace suyas y hace cosas nuevas pero ves Pollock y ves tres Pollocks y cinco Pollocks y ocho Pollocks y ya a mí me parecen muy parecidos o o Rocco entonces que parezca pero yo es decir que sí cambian los coles pero no sé no veo evolución veo eso funciona y eso está ahí entonces para mí hay como 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 diferentes cosas ¿no? o sea estancamientos y un poco esto funciona esto sigue y lo aplico ¿no? porque vende ¿no? Sí concuerdo Ana ¿cierto? parece ser que cuando ya encuentran una firma le sacan provecho a eso ¿cierto? pero aún así veo que Pollock tiene una evolución donde sus primeros cuadros por lo menos los que revisamos aquí y otros más que busqué son menos pulidos que los finales los finales son o sea a mí Pollock me llega muchísimo a mí me gusta muchísimo la última que revisamos me wow excentricidad pura ¿no? así que eso creo que igual hay una evolución a partir de su propia firma ¿sí? que le sacan provecho de su firma sí todo el rato Carmen bueno yo creo que ahora lo que necesitamos el público en general es ver espectáculos entonces en el arte se ha metido esta 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 función también de arte espectáculo con las exposiciones que son intervenciones que hacen en el acto o o no me sale la palabra pero bueno yo lo más excéntrico que he visto en los días de mi vida que salieron las fotografías en un país semanal fue que un loco hizo unas lonas para tapar los montes suizos y entonces los extendió allí y claro imaginaros o sea es que eso es yo cuando lo vi digo bueno esto es el colmo entonces es muy efímero todo esto lo ves vale usted tiene unas lonas allí y luego las tiene que quitar muy bien o usted se sienta durante un día entero en una silla como luego explicarás seguramente tú y y hay una cola de locos que están esperando para sentarse frente a esta mujer que dice que es artista macho o sea vamos a ver creo que ahora el espectáculo se ha colado en todos sitios ahora ya no hay música si no hay espectáculo ahora ya un concierto no es ir a escuchar a un a un conjunto favorito tuyo tiene que haber detrás algo un espectáculo entonces eso se ha colado en todos sitios y claro yo pues todo eso me repatea yo no no pierdo el tiempo en ver un rojo mira cuando estuve en el moma me fui directamente a ver los nenúfares de Monet porque claro ahí es donde puedes ver ese esa pared inmensa con un cuadro de Monet que son los nenúfares que es una auténtica maravilla yo pasé de ver muchísimas cosas que a mí me traían al pairo en el moma entonces claro el happening se ha colado por todos sitios para mí el arte está en declive está en destrucción está en como no salga un grupo de artistas que inventen algo porque claro ya es que lo de lo de lo de comprar un arte a través de una pantalla que tengas tú una clave y lo tengas que ver metiendo la clave en una pantalla o sea es que de verdad mi mente no da de sí para eso me he quedado en pues probablemente me habré quedado en Dalí y poco más Rosco me encanta oye oye perdón Rosco no Polo Polo me encanta de verdad pero pero ya lo demás no ahí me quedo sí mira hacía referencia creo yo a Mariana a Marina Abram ¿cierto? sí Abram en el artista está presente sabe que se sentaba pero ojo que los asistentes que lograron sentarse porque los dos se pudieron sentar frente a ella salían diciendo que sí experimentaban algo algo que era profundo que salían con un conocimiento de ellos que no habrían obtenido de otra forma entonces parece ser que claro hay que experimentarlo desde afuera uno lo puede ver y puede cuestionarlo pero otra cosa es estar sentado ahí tal vez que te hubiese pasado si te abre la experiencia estoy pensando ¿qué pasa si uno tiene la apertura para vivir esa experiencia y sentarse ¿qué tal si pasa algo? ¿qué tal si pasa algo? pero Alfredo por favor para ver colores lo he puesto en el chat para ver colores vete al campo ahí es donde te puedes extasiar ahí es donde te puedes extasiar pero es que bueno a lo mejor es que ya nos hemos quedado yo reconozco que soy del paleolítico o sea yo tengo ya una edad que hay ciertas cosas que no 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 las entiendo las critico pero es porque no a lo mejor no las entiendo pero es que no me da la gana entenderlas porque me parece una bazocia una una tomadura de pelo le llamo yo así es que ahí me quedo ¿no? lo siento yo no me sentaría no esperaría una cola para ver para sentarme frente a nadie a ver a ver qué experimento oye puede haber algo yo le doy la duda tampoco me comen una cola para comprar en prima yo le doy le doy la duda a qué puede ser lo que experimentaron bueno me iba a ir para otro lado es que se me olvidó un poco bueno es que esta pregunta está puesta porque en el expresionismo en general en el expresionismo en su primera época y luego en el expresionismo abstracto tenemos consecuencias serias con los artistas ¿no? acá no no estamos hablando de de solo el hecho teatral porque uno podría decir mira es bastante teatral un Van Gogh es bastante teatral un Monch es bastante teatral un Pollock o un Rothko pero todos ellos sufrieron las consecuencias en carne propia ¿no? tenemos un Rothko que se suicida tenemos un Pollock que tiene un accidente tenemos un Van Gogh que se suicida también que se corta una oreja entonces parece que el experimentar esta 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 explosión de la emoción ¿cierto? en cualquiera de sus dos formatos ¿no? al extremo de la depresión o al extremo de que es la tristeza ¿cierto? la desesperación y por otro la ansiedad que está al otro por lo cierto la manía el el parece ser que 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 algo 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 da ¿no? que es distinto al arte del que estaba hablando Jorge del que menciona ustedes también que tiene que ver con el arte entretenimiento pero hay que darle la duda porque algo pasa con el espectador porque algo algo pasa con el espectador en el expresionismo abstracto que es lo que pongo en la en la pregunta y algo también pasa en estas performances algo también ocurre algo algo yo no lo he experimentado porque no me he puesto ahí frente a eso pero ¿qué tal si realmente ocurre? ¿no? desde fuera nosotros miramos las fotos los videos y tal vez no pasa nada pero frente a eso nos pasa lo que nos pasa con un polo con un rotco con un banco que se yo Pepa hablando de la evolución de los artistas quizás lo que les pasó a Pollock a Rocco y a Van Gogh es que no tuvieron tiempo de evolucionar ¿no? murieron jóvenes Joan Pollock veo una evolución de su obra hasta el final ¿no? de los inicios evoluciona como Mondrian por ejemplo Mondrian empezó pintando marinas holandesas al estilo clásico y acabó haciendo rayitas y colorcitos ¿no? evolucionan pero yo creo que puede ser ¿no? se me ocurre que no tuvieron tiempo de evolucionar se murieron se murieron y en el por ejemplo en el Museo Van Gogh de Asterrad tú vas viendo cronológicamente la obra del artista vas subiendo por esas rampas y cuando llegas al último cuadro por lo menos cuando yo fui la última vez que tenía el expuesto que era el último cuadro que pintó y entonces que es un paisaje desolador ¿no? un sembrado que está recogido a la cosecha con unos cuervos volando y te quedas delante de aquel cuadro y le dices estaba triste este hombre estaba triste cuando pintó este cuadro y se pegó un tiro a los pocos días ¿no? con esto lo que a mí me parece es que nos movilizan quizás aquellas obras en las que nos están transmitiendo una emoción y Pollock transmite emociones y es el que todos hemos mencionado como que de este grupo de expresiones más tracto es el que más nos llega ¿no? Pollock transmite emociones Van Gogh transmite emociones nos guste o no nos gusta el resultado final de la obra realizada de la obra pictórica pero hay emociones ¿no? por eso a lo mejor es que es necesario que el artista o no es necesario sino que aquellas obras que el artista realiza incorporando su propia emoción su propio sentimiento nos llegan al final más porque vemos ese sentimiento o esa emoción que están pasando ¿no? no sé si me ocurre puede ser nada más Sí, muchas gracias Pepa a mí me pasa como te pasa a ti también cuando yo me empecé a meter en las obras ¿cierto? y a ver un poquito más como de cerca uno puede percatarse de la evolución y de la evolución de ciertas patologías igual uno también ve cómo va afectando a Roth con el final de sus tiempos con estos grises ¿cierto? que ya eran muy oscuros o sea su vida misma estaba así y termina y termina matándose entonces ¿serio? y no alcanzar a ver la exposición o sea cuando leo eso además porque yo no conocía la vida de Roth hasta que leí el libro algo deja o sea realmente genera uno puede ligarse a esta emoción que está ahí y es impresionante ¿no? y cómo podemos hacer el paralelo ahora con algo más formal más racional como más pensado para el público más espectáculo más teatral pero con concierto como decía Jorge a veces pensando en el negocio igual en la marca en el negocio y del del pop art de adelante vamos a ver también ese tema que es lo que yo creo no vamos a poder debatir y nos vamos a tal vez quedar con las ganas de ver la evolución que es creo el objetivo central de Wampers mostrarnos la evolución del arte mostrarnos como tesis antítesis y vuelta de nuevo tesis antítesis cierta conclusión y se van oponiendo entre entre lo que aparece hay una oposición hay una nueva y aparece algo nuevo Jorge te veo levantar la mano si no me equivoco estás muteado perdón no como veo que nos quedan cinco capítulos y solamente nueve minutos yo iba a sugerirte Alfredo porque la próxima semana ya arrancamos con otro libro y ya lo tengo comprometido con eso dos sesiones podemos buscar hueco para para completar este libro más adelante a ver si lo conseguimos porque no está tan fácil o otra posibilidad ahora en estos diez minutos que nos quedan quince minutos pues comentar lo que querramos incluidos los capítulos que quedan es horrible porque a mí esos capítulos me encantaron algunos los resumí yo otros los resumiste tú Alfredo y creo que tienen muchísima chicha entonces no sé es mi sugerencia quería dar esas dos posibilidades o dejarlo abierto a posibles fechas que encontremos en el futuro o aprovechar ahora este final y hablar en general no sé tú cómo lo ves Alfredo a mí me gustaría darle el espacio y el tiempo que se merece porque sería para mí con todo lo que hemos leído sería una falta de respeto pasar a algunos a algunos autores así como en nueve minutos de decir bueno yo pienso que igual lanzarla cuando imagina o el mismo gis del tiburón en escabeche decirlo así como no pasémoslo cuando le hemos dado tanto a Monet Manet le dimos un espacio grande a Van Gogh a Picasso le dimos Dalí lo pasamos bien escuetamente pero le dimos un espacio y pasar a todos estos artistas y con unas preguntas que no sé si las revisaron pero están de miedo si esto ha generado debate imagínense lo más contemporáneo lo más actual nos va a sacar roncha eso sí que nos cuesta más entender lo que tenemos más cercano y eso es lo que uno aprende también en el libro o sea nos cuesta más observar lo que tenemos más cerca que el pasado el pasado se nos hace fácil porque tenemos leitores que se yo y algunos autores que no fueron respetados ni fueron consumidos en su tiempo ni nada ni admirados ahora son admirados lo mismo puede estarnos pasando ahora que vemos algunos artistas sobre todo con la performance o qué sé yo y los vapuleamos harto y después tal vez en el futuro vamos a mirar hacia atrás y vamos a decir qué importantes eran o qué relevancia tan grande tuvieron para el arte y no sabemos cuáles serán las derivas que van a sacar más adelante porque esto acción reacción vendrá algo que llegará un poco a cuestionar y a ensalzarlo porque el cuestionamiento también ensalza al otro hay que escoger bien al enemigo se dice por ahí a quién va a tirarle la crítica porque eso también te posiciona a ti a la misma altura o sea los que fueron a criticar a Picasso desde el arte lo hicieron bien porque también ensalzaron su propio arte así que no sé mi idea es que podamos darle alguna sesión pero depende también del público qué dicen ustedes los participantes los debatientes oye yo porque igual se van pasando los minutos pero yo encuentro súper lindo cuando vas leyendo y nosotros escuchando que avancemos hasta donde lleguemos y si después se abre el espacio bien y si no ya somos adultos y grandes todos podemos hacerlo solos pero a mí me encanta cuando tú vas leyendo y Jorge va mostrando las fotos los cuadros como que es como como una meditación por decirlo así podemos terminarlo así también ¿no? Bueno entonces vamos voy a buscar modificar otra vez el calendario para darle al menos una sesión más a este libro una o dos no sé ya porque yo también estoy de acuerdo contigo Alfredo yo si me permitís una opinión es que dice Alfredo es que hemos reparado mucho en los impresionistas en fulano en mengano en percejo es que esa gente se merece nuestra atención pero pero que atención se merece Girs que lo único que hace es ganar pasta porque se lo compran los Rolling Stones y gente que está como él tirada porque no lo quiere para nada lo compra y luego a la basura entonces yo bajo mi punto de vista el debate está terminado si queréis hacemos una reflexión final porque de verdad lo que viene a partir de ahora bueno el pop art vale vamos a decir que renovó la estética porque es que esto es ya una cosa de estética no es ya entonces no lo sé esa es mi opinión oye yo debo decir que una de mis de las obras que más me gustó fue monogramas yo no sé la de esta cara que está ahí pintada no vamos a poder hablar de ella y me encantó oye ahí veo hartas manos levantadas perdona Blanca Blanca no sé si se te quedó gracias no la verdad es que si lo dejamos más adelante le vamos a perder el hilo a todo esto y yo yo te apoyo Alfredo definitivamente porque estoy fascinada con el libro y desmenuzar a cada artista fabuloso pero lo posponemos vamos le vamos a perder el hilo bueno estoy hablando por mí y entonces y ahorita ya se nos agotó ya se nos agotaron los minutos gracias Blanca es verdad es verdad le vamos a perder un poco el hilo Paco yo lo veo como Blanca vamos a perder un poco el hilo pero por otra parte esto podía no terminarse nunca y también es una falta de respeto con el programa establecido para otra gente que espera para los próximos libros yo creo que queda bastante que sí que podíamos estar debatiendo mucho pero también ya creo recordar que se ha ampliado una sesión ¿no? dos así es así es así es y quizá quizá no tendríamos bastante con dos y habría que hacer tres más o cuatro más entonces estoy de acuerdo se podría extender incluso más agarrar lo artista que quedaron fuera incluso nuestro problema es que hablamos mucho hablamos mucho ese es nuestro problema y hacemos muy extensa los debates entonces pues claro es muy difícil es muy difícil te propongo Alfredo que hagas una última pregunta las elecciones de las que tú quieras y las debatimos de las que queremos propongo esto también está Walter sí está Walter yo quiero escuchar a Walter también tenía la mano levantada este libro ha dado lugar a unos debates muy ricos muy variados muy animados y me parece que han sido con mucha soltura y en ese sentido me encanta resaltar lo que Pepa acaba de decir hablamos mucho pero hablamos con mucho sentido y con mucho análisis y con mucho intercambio de puntos de vista distintos si bien es cierto lo que ha dicho Paco de que podíamos perder el hilo es cierto pero vale la pena arriesgarnos que de pronto este libro y la manera como tú diriges el debate y la manera como los demás participan podría otra vez continuarse porque los temas que faltan vale la pena abordarlos hasta ahí vale yo veo una posible solución porque creo que vamos a tener que cancelar o reprogramar uno de los libros que teníamos por imposibilidad de la moderadora para moderarlo lamentablemente que es la monarquía del miedo eso nos abre una espita ahí en el calendario podríamos retrasar el arranque del hombre que amaba a los perros que lo va a moderar Julio y eso nos daría una sesión el 10 de septiembre podría ser una o dos no sé pero por lo menos podríamos dedicar una para cerrar este libro así que sí voy a hacer una propuesta podríamos hacer el esfuerzo y comprometernos todos a liquidar la sesión en una sesión yo creo que sí ser un poco tener un poco la conciencia que tenemos que liquidar en una sesión no liarnos como nos liamos sí me parece bien y entonces creo que va a ser un resumen del resumen de los últimos dos capítulos un resumen del resumen ya lo confirmaré pero creo que será el 10 de septiembre vale que no es tan lejos 20 días buenísimo vale genial nos queda nos queda 16 17 18 19 y 20 nos quedan 5 capítulos pero hasta 2 no más de los más ahí más representativos claro tendríamos que hacer una especie de mezcla ahora pero si Jorge dice que tiene posibilidades de 2 si dice que tiene 2 más me encanta el entusiasmo de Alfredo a mí me encanta también en 2 la terminamos en 2 la terminamos de seguro no va a haber una para una tercera me gusta la tarea la tarea que nos queda y al final es nombrar esta corriente actual porque la plantea el autor si 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 pero él suelta una palabra que a mí me parece que está muy bien pero no la traducen bien que es entrepeneralismo entrepeneralismo no como no sé cómo pronunciarlo bien en inglés pero sería como emprendedurismo aquí lo traduce como empresarialismo pero yo creo que es emprendedurismo que es en el fondo hacer arte para emprender un negocio pero bueno bueno si os parece entonces ya os confirmo la fecha pero creo que será el 10 de septiembre ya veremos si es una o dos dejemos el suspenso Alfredo me gusta eso me gusta eso Jorge pone el micro como en el congreso de los diputados que se ponga rojo cuando ya supera el tiempo vale 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 oye las preguntas que vienen están pero se viene un buen debate porque ahí te mandaste unas preguntas en los últimos estoy leyendo las preguntas que dejaste no es que me vine super arriba también lo digo eh muy arriba y en una pregunta hay cuatro hay cuatro te lanzaste pero no es que está buenísimo eso es trampa hombre es que esto nos acaba una pregunta con cuatro preguntas sí sí respuesta muy además exacto exacto bueno pues nada bueno pues si os parece entonces dejamos aquí muchísimas gracias Alfredo y la semana que viene vamos finalmente a empezar con con nuevo libro la vuelta al mundo en seis millones de años de los italianos Guido Barbujani y Andrea Brunelli con la moderación de Enzo Fagundes desde Salto Uruguay esta especie de de historia de la prehistoria y y de las migraciones humanas y de cómo salimos de África y demás que es muy interesante así que haremos la primera mitad el sábado que viene y la y la segunda el siguiente los dos sábados seguidos eh nada más entonces muchísimas gracias buen pinde yo solo les dejo una sugerencia vayan pensando inmediatamente para los próximos debates si es que tenemos sí tenemos su artista favorito del arte moderno y en el que encuentran que es el más relevante de todos el favorito y el relevante ¿te refieres a la actual? ¿a lo que están haciendo ahora? los ciento no los ciento cincuenta años que hemos revisado en el libro de los que saben el libro piensen en cuál es su favorito y piensen en cuál es el más relevante no está yo sé que Jorge está diciendo pero es otra pregunta no me encanta y quiero sugerir que también digan la obra más relevante y que la podamos compartir en pantalla y que esa persona la explique la comente la critique oye podríamos mandarlo antes al whatsapp para que la tengamos al tiro de la presentación cosa de que se exponga no haya que buscarla muy buena idea muy buena idea vale es que está entretenido esto está entretenido bueno y nos despeinamos además nos hemos despeinado en esta sesión y además el formalismo de las anteriores no y además yo ya le comenté a Alfredo la posibilidad de que como nos ha enganchado tanto para el programa año que viene hacer algún ciclo algún ciclo temático relacionado al arte o es decir si nos interesa tanto ahora tenemos la posibilidad en septiembre o octubre de definir el programa el año que viene pues pensemos a ver qué libros nos interesan por ahí podemos leer libros de algunos de estos autores los libros de Kandinsky son geniales por ejemplo pero no sé bueno digo por seguir tirando del hilo el año que viene también en esta temática si nos gusta tanto a mí me encanta pero bueno ya lo votaremos nos falta educación artística además yo admito no haber salido casi nada de lo que aprendí y todavía me siento con muy pocas herramientas pero se está elaborando algo algo va quedando con estos debates que ayudan harto para el conocimiento del arte que hemos dejado bien abandonado en pro ¿cierto? de la tecnología de qué sé yo del avance el progreso que siempre hemos criticado ¿cierto Jorge? que no es algo que nos estábamos dejando de lado esto del arte pues nada pues dejamos aquí ¿no? venga muchísimas gracias Alfredo y todos sí gracias hasta luego chao adiós